Muy buenas tardes alumnos, les saluda Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy en nuestro curso de Geometría, Construcción de Líneas Oblicuas en el Geoplano. Y para eso chicos vamos a recordar que es un geoplano. Un geoplano es un instrumento manipulativo matemático. Consiste en un tablero en forma cuadrada o también chicos puede ser de otras formas. Generalmente puede ser de madera o otro material resistente. Chicos podemos observar que dentro del geoplano hay puntitos. Esos puntitos pueden ser clavitos o pueden ser chinches. ¿Y para qué lo usamos? ¿Para qué? Para nosotros poder realizar diferentes figuras chicos. Sí, nos sirve para realizar diferentes figuras a través de las líneas que podemos realizar. Ustedes saben que hay líneas verticales, horizontales y oblicuas. Muy bien chicos, ahora vamos a trabajar. ¿Qué dice? En el siguiente geoplano se han unido dos puntos. Muy bien, vamos a ver que hay dos niños y al costadito hay un geoplano. Vamos a ver dentro del geoplano, se dan cuenta que están los puntitos, pero también hay letras del abecedario. ¿Qué letras hay? Hay A, B, C, D y E. Pero en este momento nos han dicho que observemos los puntos que se han unido de A y C. De manera que la figura esté ¿en qué posición? En posición horizontal. Si unes con una regla los puntos B y D. A ver, vamos a unir. Ustedes van a coger su regla y su color rojo y van a unir B y D. ¿Qué en la figura? ¿Qué posición será? La figura estará en la posición oblicua. Muy bien, oblicua. Dice también al unir los puntos. ¿Qué punto chicos? E, B. La figura estará en posición. A ver, unimos. E, B. ¿En qué posición estará? Muy bien, estará en posición vertical. Ahora vamos a realizar las siguientes actividades. Construye una línea recta en posición oblicua hacia abajo desde el punto A. Muy bien, entonces vamos a realizar una recta, una línea recta en posición oblicua. Y como podemos ver, en la resolución del gráfico se puede unir A y B o A y A o D. Muy bien chicos. En este caso ha unido A y D. Se une A y D. Entonces A y D están en posición oblicua. Muy bien chicos. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Ustedes pueden formar muchas figuras geométricas. Ya saben qué posición. Las líneas rectas podemos trabajar en forma vertical, horizontal o oblicua. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase. Cuídense. Bye.